Mujer Vanidosa Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de entrada Que me gusta darle gusto al gusto Y me pierdo unos días sin verte la cara No me importa que cuando regrese La dueña de mi alma se encuentre enojada Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en la ranchería Y que no te acuerdas chiquitita Y es que soy Oscar García mi amor El dinero no es todo en la vida Los placeres me gusta gastarlo Las carreras, los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y penando si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en la ranchería